el sacerdote cacas dándose baños de pureza y adoctrinando a los solovinos acerca del racismo me escucharon todas mis mascotas no sean racistas no desprecien al que está morenito al que está chocolatito hay que verlos todos por igual acuérdense acuérdense que él engendró la constitución él engendró la patria y él engendró la doctrina sacerdotal también somos blancos como te voy a considerar a ti este delincuente o te voy a dar trato delincuente entonces eso había o sea no lo estoy inventando eso había antes que él llegara y por eso tienen coraje dice pero ya llegó él y ya se acabó todo ya se acabó todo eso eso había antes ya no hay ahora por eso es el coraje pero bueno pues se tiene que ir entendiendo de que eso estaba mal o está mal no hay que ser racista no hay que ser racista llegó el tlatoane y ahora ya no hay racismo no hay clasismo en méxico llegó el mago y de un plumazo todo lo cambió no existen las razas existen culturas y nadie debe sentirse superior hay que actuar con humildad hasta el poder es humildad que hace uno cuando va a un templo ya se acabaron las razas ya no hay ricos ya no hay pobres llegó la igualdad hasta yo ya me estoy volviendo más güerita ahí se muestran las diferencias no porque nos hincamos para estar iguales todos somos iguales nadie se sienta superior todos somos carta blanca o todos somos corona o tecate humildad hasta el negromante decía que era liberal yo me hinco donde se hinca el pueblo que ridículo un presidente haciéndola de sacerdote hijo de acuérdate hermano tienes que vivir igual en el templo como vives en el templo tienes que vivir en la calle igual como te comportes en el templo tienes que comportarte en la calle fíjate que yo soy tu sacerdote tu sacerdote mañanero pero la descomposición no solo era en lo económico o una crisis de bienestar o una crisis política la descomposición no solo era en lo económico también era en lo espiritual también era en en cómo tratabas al amigo cómo tratabas al enemigo pero ahora ya no ya se acabó eso antes era así ahora ya no hay descomposición llegó el mago y todo lo arregló se acabó el racismo se acabó la discriminación todos somos iguales era una descomposición en todos los órdenes de la vida pública una decadencia entonces se debe de entender en vez de estar desatando odios y coraje de que eso ni es humano ni es cristiano estar desatando odios y corajes y odios y corajes y toda esa desmadre pues quién es el que lo hace pues este este güey es el que lo hace todas las mañanas todas las mañanas está con la controversia todas las mañanas está agrediendo a los conservadores agrediendo a los oligarcas agrediendo a este agrediendo a aquel y que son hipócritas y que son esto y que son él es el primero él es el que pone la muestra cómo no va a haber odio y cómo no va a haber racismo y cómo no va a haber diferencias pues en la misma mañanera sale todo ese desmadre todo eso sale en la mañanera tienes que odiar al rico porque es rico tienes que odiar a los oligarcas porque son todo lo querían tienes que odiarlos a ellos ¿me oíste amigo Chairo? amigo seguidor tienes que odiar al rico tienes que odiar al empresario esos son los malos esos son los perversos que vienen a por eso estás pobre causa de ellos odialos y odialos y odialos más ni puede ayudar a tener una convivencia en armonía y una sociedad mejor una convivencia en armonía como si de veras él predicara la armonía no hombre por eso ahí está Monreal Monreal es él va a llevar la bandera Monreal de de que todos seamos amigos ahora Monreal va a llevar la bandera de la unión de la reunión de que todos debemos Estados Unidos en México eso es lo que está diciendo Monreal no recuerdo bien las palabras exactas que dice Monreal pero eso es lo que va Monreal es la bandera de Monreal porque este güey vino a destruir vino a mentir y vino a dividir y vino a sembrar odio y vino a ponernos unos contra los otros ricos contra pobres pobres contra ricos pobres con todos los clases medieros tienes que ser pobre no tienes que ser rico odia a los ricos odia a los empresarios odia hasta los Estados Unidos en un tiempo también andaba queriendo meter esa idea y que no queremos heredar eso a las nuevas generaciones a nuestros hijos a nuestros nietos y ahora fíjense quien habla que vamos a heredarle a nuestros hijos que vamos a heredarle a nuestros nietos sabes que tu seguidor de orador sabes que le vas a heredar a tus nietos pobreza hambre desolación y también represión eso es lo que le vas a a heredar a tus nietos tu amigo que sigues a orador y va a ser culpa tuya porque este güey cuando los chairos cuando la gente que ya no va a alcanzar que sus tripas le van a gruñir porque lo que le da el gobierno ya no le van a alcanzar y va a haber escasez por todos lados y se va a librestar la gente luego va a mandar la guardia nacional a reprimirlos eso es lo que quieras para tus nietos eso es lo que vas a heredar todo lo que este habla eso le vas a heredar a tus nietos odios rencores que no debes ser ricos que debes de ser pobres que tienes que mantenerte pobre que tienes que mantenerte con una camisa con un pantalón con unos guaraches eso es lo que le vas a heredar a tus hijos amigos y sigues votando por morena lo que le va a baktó yo pues yo juan comoicious Gracias.